Primero, saben chidos. O sea, sí, güey. ¡Qué pendejo! Buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora estén viendo este video. Esta es la tercer review chingona del paquetito que nos llegó de Mercado Libre. Insisto, Mercado Libre, patrocíname o a ver qué haces. En este caso vamos a hacer la review de estos audífonos, que son los TWS-F9-5. Igual que los otros dos productos, fueron una completa ganga. En este caso me costaron $209 pesos los audífonos, son Bluetooth. Y tienen unas particularidades muy interesantes, el hecho de por qué los estoy escogiendo. Pero bueno, vamos a proceder con el unboxing. Bueno, viene, como pueden ver, la cajita con todas las funciones, que sirven para recibir llamadas, que para el guireles y no sé qué, ¿no? Bueno, ya lo que no es tuve. Bien, entonces, ¿qué viene en la caja? Viene un plástico blanco. Estoy haciendo un poco de trampa porque ya los probé. Ya estuve un rato interactuando con ellos, entonces parece que no están aquí. Pero aquí tendrían que venir los audífonos. Ahora, vienen también unos cambios de las gomitas para poner los audífonos. Vienen en enfoca cámara de mierda. Ahí están. Vienen en tamaños diferentes para cada tipo de oreja, para cómo te entre. Entonces, también viene este pequeño manual instructivo, puedo decir, con las partes. Viene en inglés, entonces, si no hablas McDonald's, pues no le vas a entender muy bien. Pero es un poco fácil de entender. Si lo pasas por Google Translate, pues no hay ningún... ¿Eh? Translate, ¿cómo te quedo loco? Pero bueno, ¿qué es lo bonito? Primero, saben chidos. O sea, sí, güey. No, qué pendejo. A diferencia de otros audífonos, al revés, no le he quitado el plástico, no quiero que se rayen, son mis bebés. Estos muestran la carga. Es por aquí, qué pendejo. Muestran la carga que se tiene. Me lleva la chica. Soy la persona más pendeja para hacer unboxings. Bueno, muestra la carga y aparte, el cargador de los audífonos es una pila de 4.000 miliamperios. Que tiene aquí la conexión para lo que es el USB. El USB normal y el USB me parece que es 3.0. Y en la review anterior, estaba incluso yo cargando los audífonos de Xiaomi. Los estaba cargando con esta misma batería. Entonces, ¿qué es lo bonito? Guacha nomás. Lo pones y ya te indica cuánta pila tiene. Bueno, aquí está de la mierda el enfoque. Disculpen la cámara. Viene cuánto tiene cada... Bueno, cuánto es lo que le está restando a la pila de su porcentaje. Pero igual aquí, como menciona en el instructivo, las luces tienen un significado. En este caso, aquí la USB se está intentando conectar al teléfono. Y tienen muy buen sonido. Son bastante potentes. Son pequeños. Son un poquito... Por así decirlo, se ajustan un poco al oído. Pero son muy sensibles al tacto. Porque vienen instrucciones, por ejemplo, tocarlo una vez. Va a pausar la reproducción. Bueno, tocarlo dos veces del lado derecho va a cambiar a la siguiente canción. Pero dos veces del lado izquierdo va a regresar a la canción. Y hacerlo tres veces me parece que toma una screenshot. No, no es cierto. Hacerlo tres veces. A ver aquí dice... Tocarlo tres veces reduce el volumen en el auricular izquierdo. Y en el derecho lo sube. Si dejamos presionado, por un segundo y medio se va a activar el asistente. Dependiendo del que tengas, es el asistente de Google, si es Celia, o si es Siri, o no sé... Bin Laden. Entonces, están bonitos. Me gusta el diseño principalmente. Aquí vamos a ver. Este nos indica la pila de uno y la pila del otro. Pero apenas los sacas tú de la cajita, ya se empiezan a conectar, ya empiezan a hacer su trabajo. Y se pueden usar individualmente. Puedes usar solamente uno, puedes usar solamente los dos. Y como les digo, el beneficio es que aparte de que están muy baratos, este cosito también funciona como una pila. Puedes cargar tu teléfono, puedes cargar otros dispositivos. Incluso puedes cargar los audífonos de tus amigos con esta caja. Entonces, ¿recomiendo estos audífonos? Sí, altamente. Tienen una buena conectividad. Hasta el momento no me han fallado. Voy a dejar en la descripción una actualización a los 10 días acerca de cómo me está yendo precisamente con los audífonos. Si hay algún problema, si hay algo que deban mejorar. Pero, pues nada, creo que esto sería todo en esta review, un unboxing chingón. Yo soy Proyecto Gato Negro. Por favor, si te gustó el video, da like, comenta, suscríbete. Compártelo. Necesito comer. Necesito que esta güeya se empiece a monetizar. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!